salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo saber si el dolor de cabeza es por estrés recordemos que los signos y síntomas del dolor de cabeza tensional son los siguientes dolor de cabeza sordo sensación de opresión o tensión en la frente o a los lados y la parte de atrás de la cabeza sensibilidad en el cuero cabelludo el cuello y los músculos de los hombros esto pueden ser los síntomas de un dolor de cabeza provocado por el estrés esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y aquí de eso salud